Bienvenido a FusionLearningFX.com, mi nombre es Fabricio y en este video vamos a ver 3 programas para editar videos. Firmora, Firmora es un software de edición de video fácil de usar y moderno que te permitirá expresar el poder de tu creatividad e imaginación sin importar el nivel de tus conocimientos en edición de video. Firmora te ayudará a empezar cualquier proyecto de video importando y editando clips e imágenes, añadiendo efectos especiales y transiciones, además de poder compartir tus proyectos en tus redes sociales. Por esto y muchas cosas más, Firmora es un software que deberás de probar este año. Firmora 9. Hemos mejorado la experiencia de edición de Firmora con una nueva interfaz y hemos agregado algunas de las funciones más solicitadas por todos los usuarios de Firmora. Añade hasta 100 pistas de video y audio. Organiza tus medios con hasta 100 pistas de video y crea efectos de composición. Ahora puedes aplicar transiciones y otros efectos a cualquier pista de video. Importación y exportación más rápida. La alta velocidad de importación y exportación de Firmora te ahorra largos momentos de espera. Tamaño de pista ajustable. Ahora puedes elegir entre diferentes tamaños de pista. Pequeña, normal o grande. Mejoras en las formas de onda de audio. Edita las ondas de audio con más precisión con formas de onda de audio visibles. Edición de audio de fotogramas clave. Hemos agregado fotogramas claves de audio para que puedas ajustar el volumen de cualquier clip de audio dentro de la línea de tiempo y realizar múltiples ajustes dentro de un clip. PC y Mac. Doble compatibilidad. Inicia tu proyecto con Filmora 9 en tu Mac o PC y continúa trabajando en él en cualquiera de los dos sistemas operativos. Calidad de reproducción ajustable. Reduce la resolución de tu video mientras lo tienes en vista previa. Esto te dará una experiencia de visión fluida sin afectar la calidad de tu video al exportarlo. Muy bien, y estas son solo algunas de las características que hemos agregado. Entonces, si quieres descargar Filmora 9 para probarla, puedes hacerlo en filmora.wondershare.com.es. Magix Video Editor. Magix Video Pro X fue diseñado para satisfacer los requisitos de cineastas ambiciosos y profesionales. Ahora, 10 años después del lanzamiento de la primera edición, usted también podrá experimentar la combinación perfecta de eficiencia, vendimiento y versatilidad. Haga exactamente las películas que usted quiere hacer. Diseñado en colaboración con cineastas profesionales y optimizado para darle un flujo de trabajo de edición de video y sin problemas, cuando se trata de la edición de video solo hay una cosa que importa, es obtener la mejor calidad posible y con este software usted podrá realizar sus trabajos de forma profesional. Create films exactly the way you imagine. Find the right effects in the new effects area. Or create your own. Video Pro X offers a complete solution. Adobe Premiere Pro X es el principal software de edición de video para películas, televisión y la web. ¿Qué podemos decir de este software? Probablemente uno de los programas más utilizados en la industria, diseñados para profesionales y para creativos. Sin dudar, Adobe Premiere es un software que seguro tendrás que probar este año. AGUE PL UMI de video. INDOCRA Gracias por ver el video. Esto fue todo por este video top. Si deseas ver más programas, deja tu comentario en la caja de comentarios y suscríbete para más contenido gratuito. Mi nombre es Obricio y nos estamos encontrando en un próximo video. ¡Gracias!